Buenos días, buenos días, esta persona está aquí llamando la atención de todos, ya llegaron elementos de la policía municipal, bomberos, para tratar de que esta persona, que al parecer de sus facultades mentales, malditas drogas, está cerrada la calle, tiene todo el tráfico que ha entrado, exactamente con razón hay tráfico.